Pues bueno, ya estamos acá por donde están sacando la barbacoa, esa rica barbacoa por acá, miren nomás. Por ahí ya la van a sacar, miren. Por ahí, si dicen que no quedan los huesos, perdón, es porque está cruda. Y por ahí también están haciendo carnetas, miren por acá, miren. ¿Qué es donde la quinceñera, oigan? Es el tío. Tío, unas palabras que, bueno, a todos, unas palabras que quieran decir por ahí, a la quinceñera. No, pues con muchas felicidades en su día y aquí estamos acompañando. ¿De dónde la acompañan, oigan? De aquí mismo, de aquí. Ah, miren nomás, qué bueno, qué bueno. Miren nomás, ahí están las carnitas, miren. Por ahí ya están hirviendo por ahí. Por ahí están otras, miren. Ah, eso me echa, eso es lo bueno, miren. Se ve bien sabrosa, por ahí. Miren nomás, ya se me hizo agua la boca por ahí. ¿Cuántas vacas son, oigan? Dos. ¿Dos vacas? Dos. Miren nomás, dos marranos. ¿Y dos marranos? Ahí pues, no, no, está bien. ¿Quién fue el bueno que hizo todo por ahí? ¿Quién fue el bueno que hizo todo por ahí? Ah, bueno, bueno. Ahí por ahí está sacando lo que es la barbacoa. Miren, aquí está una y por acá están sacando la otra, ya miren. Pues bueno, ya llegamos donde está la comida, esa rica comida de rancho por acá. Hecha alumbre por ahí, miren, como pueden ver. Por ahí tienen guisando el pollo también ya. Por ahí miren la lumbre. ¿Qué hicieron de comer, oigan? Por ahí, pollo, arroz, arroz por ahí también, fideo, barbacoa, barbacoa, carnitas, carnitas, y no más. ¿Asado también por ahí? No, 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 no. Puro pollo. Puro pollo. Puro pollo. Ay, miren nomás, qué bueno. ¿Qué son de la quinceañera, hija? Es mi sobrita. ¿Sobrina? Es mi sobrita. ¿Unas palabras que le quiere decir? Que se la pase bien bonito y que Dios la pide y la bendiga. Ahí viene la barbacoa. Y ahorita ya fuimos a grabar los carnitas y la barbacoa también. ¿Dónde la ponemos? Pues que se la pase muy bien. Quiero mandar un saludo para mis hermanos que están en Chicago, para José Ríos, Adolfo Ríos, Mar y Ríos, para mis amigas que están allá también, Diana, Lidia, y para todas mis amigas. Ah, ¿dónde están? Acá estamos, están en Chicago y están en Minzota. Uy, no más, por ahí están los saluditos, por ahí. Un saludo a todas ellas. Bueno. Y que aquí andamos. Uy, no más, eso es bueno. Vamos a grabar por acá la comida, lo que es acá. Miren, por ahí está lo que es el pollo, por ahí. Y por aquí está la Rosito. ¿Qué es donde la quinceañera, oiga? Somos familiares. ¿Familiares? Sí. Así sirviendo, unas palabras que quieran decir, oiga. Un saludo para Jorge Ríos. ¿Dónde se encuentra, oiga? En Chicago. En Chicago. Un saludito por allá. Para BN y Sergio. María. Y Javier. Javier, por ahí. ¿Dónde se encuentra, oiga? En Austin, Texas. Austin, Texas, por ahí, miren, no más. Y ya sirviendo por ahí los platillos para la comida, esa rica comida. Es parte de su abuela. ¿Abuelita? Sí. Muy bien, no más. Pues bueno, por ahí están los saluditos. Como está mucho. Muy bien, no más. Y bueno, miren, ahí, como pueden ver, arrocito, fideo. Y por acá está el mole, por aquí. Y como pueden ver, por ahí están las carnitas y la barbacoa por acá, miren. Esa rica barbacoa por ahí. Y las carnitas también por ahí están, ¿verdad? Ahorita van a traer carnitas por ahí. Ya no hay. ¿Ya no hay? Ahorita van a traer más. Ah, pero aquí hay poquitas, pero ahorita van a traer más. Ahorita van a traer más.